Bueno, vamos a hacer un ejercicio de selectividad de Madrid de 2006, de espejos. Dice, delante de un espejo cóncavo de un metro de radio y a una distancia de 75 centímetros se coloca un objeto luminoso de tamaño 10 centímetros y piden en el apartado A determine la posición, la naturaleza y el tamaño de la imagen formada en el espejo. El apartado B lo vamos a dejar para otro vídeo. Vamos a hacer este para empezar. Entonces, tenemos un espejo cóncavo una cosa así, más o menos de radio un metro. Si el radio es un metro, quiere decir que el foco eso es el centro, un metro, el foco está a 0,5 metros. ¿Ok? Así que podemos poner que el radio es menos uno menos un metro. ¿Vale? Por acuerdo de signos se considera que de aquí a la izquierda es negativo. ¿Vale? Así que el radio es menos un metro. Colocamos un objeto de 10 centímetros. En el ejercicio anterior le hemos llamado I al tamaño del objeto y sería 0,1 metros porque va hacia arriba, hacia arriba es positivo, lo vamos a poner. El radio es menos uno la distancia al espejo es 0,75 eso lo hemos llamado S y por convenio de signos es negativo porque va hacia la izquierda menos 0,75 y tenemos como incógnitas el tamaño de la imagen y la distancia de la imagen. Antes yo prefiero dibujar el objeto 0,75 sería más o menos aquí y el objeto puede ser una cosa así. ¿Vale? Y dibujar los rayos para saber dónde y más o menos de qué tamaño va a ser la imagen. Hemos dicho que la imagen se forma haciendo pasar una línea por la punta del objeto y el centro. ¿Vale? Entonces del centro a la punta del objeto hasta aquí y para abajo. Hay que extenderlo porque no se sabe hasta dónde va a llegar la imagen. Y luego hay que cortar esa línea con otra línea que va primero en horizontal desde la punta del objeto hasta el espejo y ahí rebota y pasa por el foco. Rebota pasa por el foco y donde se cortan esas dos líneas ahí es donde se forma la imagen. Y puedes tener una idea bastante aproximada de cómo va a ser la imagen. ¿Cómo se forma la imagen? Hemos dicho que hay tres características que hay que decir de la imagen que son real es real porque está a la izquierda del espejo si da a la derecha es virtual es mayor aunque todavía no lo haya calculado ahora lo vamos a calcular parece por las líneas que hemos hecho que va a ser mayor y como está hacia abajo y el objeto está hacia arriba es invertida y ahora usando las dos fórmulas primera fórmula uno partido a la distancia del objeto al espejo más uno partido es uno partido el foco y la otra es el tamaño del objeto perdón de la imagen partido el tamaño del objeto es igual a menos la distancia de la imagen al espejo partido la distancia del objeto al espejo entonces puedo calcular ese prima primero sería uno partido menos menos 0.75 más uno partido ese prima igual a uno partido el foco que sería menos 0.5 vale no te lies tanto mira te queda uno partido ese prima igual a uno partido 0.75 menos uno partido 0.5 entonces sería uno partido eso es menos dos tercios uno partido ese prima igual a menos dos tercios por tanto ese prima es igual a menos tres medios vale que es menos uno coma cinco metros en el dibujo está bastante aproximado vale sería más o menos por aquí nos ha salido aquí más o menos el dibujo está bastante bien y luego el tamaño que va a tener el objeto va a ser el tamaño del objeto partido del tamaño real que era eran diez centímetros no partido 0.1 va a ser la distancia que nos ha dado menos la distancia menos 1.5 no es menos no digo menos es menos si y luego abajo menos 0.75 ah bueno entonces me queda que el tamaño es menos 0.2 el menos indica que el objeto va hacia abajo es decir que es invertida vale para empezar